Música ¿Quién me quita haber visto? Llorar a mamá y a papá Nunca fui lo mejor, lo sé Algo que duele una vez Mírame hoy como estoy Agonizando sin dolor ¿Qué buscas tanto en el bar? Nada me va a solucionar Música Voy buscando comprender Eso que dicen que está mal Música Nada busco acá no más Música Solo espero No sé muy bien No sé muy bien No sé muy bien Porque es así Solo quiero Solo quiero Sentarme a pensar Sentarme a pensar Música 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 Música